Bueno, estamos por aquí. Yadira sigue con nosotros. Como ustedes saben, no la puedo dejar ir tan rápido. Yadira. Ay, tu hijita linda. Ay, Dios mío, Yadira, te necesito todos los días de mi vida conmigo. Ay, qué bella. Gracias. Y qué carismática, qué graciosa. Porque yo hay gente que se cree que está graciosa y cansan a uno, que uno no puede. Yadira, ¿quiénes son tus mujeres favoritas de la televisión? Bueno, no, la vieja. Tú no... ¿Cuál es la vieja? Porque lo que pasa es que yo te conozco a ti desde muy pequeña, pero las mías son las viejas. ¿Cuáles son las viejas? Adiós nosotros, a las viejas de la televisión. Ahora tú quieres que yo me busque un problema con estas mujeres que no se les puede hablar de edad ni de nada. ¿Y cuál es el problema? ¿Que no les gusta hablar de edad? Ay, yo no sé, porque estos años, mira cómo me tienen. Señores, no me los quiten que me pongo estética. Mis años me lo han dado todo. Mis tristezas, mis alegrías. Ay, cuántas cosas. Mis triunfos. Mis triunfos. Mis chelitos. Que me mantengo. 67. No me los quiten que me pongo brava. Señores, yo voy a hacer... Mírenme. Me pongo brava cuando la gente me quita. Ahora yo no puedo ser amiga de ellas, porque ellas son tan jóvenes que no podemos ser amigas. Se lo han quitado tanto que ya no caemos en el mismo grupo. Yo me he quedado sola. Yo no sé quién es que vaya el cumpleaños mío, porque yo voy a celebrar mi 68. Pero no va a ir nadie. Vestida de Lionel Lirio. Adiós, pero si no me he visto de Lionel Lirio, me tengo que mudar del país. Ok, Yadira, vamos a jugar. Vamos a hacer un juego. ¿Hagas qué? Un juego. A mí me gustan los juegos. ¿Y qué tú crees? ¿Que tú tenías silla sentada? No, porque yo en realidad, como tú eres así, me di a tuve a tronar. Yadira, es buenísimo. Yo pensé que esta silla era porque tú me estabas dando importancia. Sí, tú eras importante. Que me iba a estar parada ahí y me había sentado en este trono, pero con Dios lo inventé. Mira, Yadira, es un juego. Se llama Mete el dedito ahí. ¡Ay! Yo no voy a tener en ningún lugar. Yo estoy muy vieja, estoy metiendo otra cosa, me no he deo. Yo no estoy para meter nada. Oye, di que yo metiendo cosas. No, señores, pero mira, te lo voy a advertir. Última, por eso es que yo no vengo a este programa. Yadira, oye, te vamos a poner este antifaz. Pero ¿y para qué para yo metí un dedo hay que poner un antifaz? Porque tú no puedes ver, tú tienes que adivinar. ¿Pero qué me van a hacer en el dedo? Pero Yadira, tú vas a poner el dedito así. Yo te voy a poner algo y tú tienes que adivinar lo que es. No, 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 Yadira. No te digo. Vamos a ver, cuidado con tu moño. ¡Ay! Ese moño está acabado de hacer y tiene que durar... ¡Ay, no! Miren, ese moño tiene que durar tres días. Los pinchos están allí. ¡Ay, no me dañe mi moño! Yadira, no se te va a dañar, te lo prometo. Ema, si se te daña, yo te llevo a Carlitos que te lo haga. No, ese moño es mi elegancia, mi amor. Ok, pero ya, ya, ya. Dame tranquilita ahí para que el moño... ¡Ay, yo no vuelvo a este programa! Quien es que invita, no me llame. Ok, Yadira, tiene que poner tu manito aquí. Ahí. Sí, ahí. Tú me pones una cosa babosa o algo de eso y tú vas a caer presa. ¡Ay, Yadira, tranquila! No, te lo digo. Tú tienes que adivinar con este dedito, ¿ok? Pero, mija, yo no tengo memoria ni para acordarme de lo que desayuno. ¡Ay! ¡Ay! No, pero... ¡Ay! Ya lo sé. Ahora mismo voy a llamar. ¿Y qué es eso? ¡No! ¡Respeten a uno! ¡No! ¡No, pues yo no sé lo que es eso! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Eso, Dios mío! ¡No han hecho nada por año! ¡No le estás poniendo cosas! ¡Que eso, Dios mío! ¡Tan respirado! ¡Ya, mira! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¿Pero, ¿y me voy a concentrar en qué? ¡Oye, una mujer retirada hace 20 años! ¿Qué es eso, Yadira? ¡Eso parece como un guineo, una vaina! ¡Ay, sí! ¡Es un guineo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, que todavía es como guineo! ¡Si no, no hubiera sabido lo que era! ¡Ya, Yadira, ponme tu deído ahí! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡No, pero eso sí está raro! ¡Eso está como baboso! ¿Baboso? ¡No sé, está muy suave! ¿Qué es eso? ¡Adivina! Ni la primera... No tengo como idea, ¿no? Estaba como... ¡Ay, no sé! ¿No sabe? ¡No! ¡Ok, vamos a ir! ¿Y esto qué es? ¿Esto es como una gelatina? ¡Oh, puede ser un... ¿Qué? O un flan, una cosa como de esta... ¡Sí, bien! ¡Ah, pero me ha ido bien! ¡Bien, muy bien! ¡Yadira, tú ves que tú sabes! ¡No me pongas palo, ni animales, ni vainas! ¡Y esto! ¡Eso es como de esas cosas de gomita, como con una formita, no sé! ¡Yadira, por una púscara, Yadira! ¡Lo adiviné! ¡Ay, el moño! ¡Yadira, adivináte, mira! ¡Mira, un flan, un ineo! ¡Eso era! ¿Eso es qué? ¡Maicena! ¡Maicena! ¡Y mira, una formita! ¡Sí, porque usted ve que pasa que yo agarro muchas cositas de esas! ¡No me gusta este programa! ¡Porque las neuronas! ¡Mira, déjame explicarte algo! ¡Mira, déjame explicarte algo! Que tú eres joven y yo sé que es usted Guillermo y esa gente no hablan de esto. Con los años, el cerebro se va achicando. ¡Ajá! Y este tipo de situaciones que expongan a uno, de que estarle preguntando, no son buenas. ¡Ajá! Te lo digo, porque ya yo no voy a volver, pero no traiga gente vieja a este relajo. ¡Ah! Bueno, tú me dices a mí que en el 2018 ahora tú me vas a visitar bimensual. ¿Sí? ¡Bimensual! Pero con este relajo de estarle metiendo el dedo a uno, una gente que... ¡Yavira, hombre! Que esas manos ya no se usan para... ¡Ya, ya, 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 oye! ¡Un besito al año no hace daño, ya, ya, ya! Es que tú te pasas, Pamela. Tú atento a que eres... ¡Wow, wow! La doctora de verdad que es todo un show. Bueno, sé que la están pasando bien nosotros también aquí en el set. Y la verdad es que vamos a hacer una pausa, pero retornamos ya mismo, porque aún queda más en Pamela Todo Show.